...de Hacienda y Presupuestos de la Cámara de Diputados está tratando el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Gobierno, el último del actual periodo, como lo saben. Y si bien la iniciativa no incluye modificaciones del gasto al ser año electoral, surgió un debate a nivel político luego de la comparecencia de la Ministra de Economía, Susana Arbel, el hecho que señaló que podría haber incumplimientos este año del Pilar 1 y el Pilar 2 de la regla fiscal, que refieren al déficit estructural y al tope de incremento del gasto. Vamos a estar hablando al respecto, para eso recibimos a Iván Posada, diputado de la coalición oficialista, diputado del Partido Independiente. Bienvenido, Posada, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy bueno, bienvenido. ¿Probablemente sea la última rendición de cuentas que le toque atravesar? Probablemente sí, espero que sí. ¿Espera que sí? Es una decisión firme, la de no volver al Parlamento. Sí, sí. Entonces, ¿la última de cuántas? Y bueno, considerando que ha habido un presupuesto y cinco rendiciones de cuentas por periodo, estamos hablando, sería la trigésima. La trigésima, bien. ¿Qué aspectos destacaría de esta comparecencia de la Ministra, de los números en definitiva que presentó el Ministerio de Economía en esta rendición de cuentas? Bueno, yo creo que la comparecencia, de alguna manera, es para pasar raya de lo que ha sido la gestión de gobierno, ¿no? Porque estamos ya en el último año de este periodo de gobierno. obviamente que en la valoración política, los resultados hasta el año cerrado, el año 2023, y lo que va de este 2024, van a estar en el debate público. Y bueno, yo creo que realmente esta gestión de gobierno sale muy bien parada, especialmente porque todos los números están notoriamente en mejor situación de lo que se recibió el país en el año 2019. Y eso a pesar de una crisis muy importante como fue la derivada de la pandemia. A veces me parece que se trata de relativizar el tema de la pandemia, pero la realidad fue que hubo sectores de la economía nacional que pasaron de la noche a la mañana a tener cero de ingresos y afrontar todos los gastos que tenían de alguna manera comprometidos. Eso generó, digamos, una caída del producto muy importante durante el primer año de gobierno, ahondando lo que era ya un déficit fiscal bien importante. Y bueno, yo creo que todos los datos de la realidad muestran que este gobierno termina el año 2023 y el augurio para el 2024, en primer lugar con una creación de más de 76.000 puestos de trabajo, con un crecimiento del salario real que yo creo que al fin de este año 2024 va a terminar superando incluso el 2%, con una masa salarial que está en el 50% y que ha crecido en este periodo en el entorno del 6%. O sea, todos datos verdaderamente relevantes. A eso se agrega, y esto estuvo también en la presentación de la Ministra Arbeleche, la rebaja de impuestos. Se rebajaron impuestos en este periodo en un orden de 150 millones de dólares. 80 millones en el impuesto a la renta de las personas físicas, hubo 63.000 personas que dejaron de ser contribuyentes del impuesto a la renta de las personas físicas, y más de 200.000 que recibieron rebajas significativas. Hay una rebaja del IAS. ¿Usted está de acuerdo con esa rebaja, por ejemplo, en la rebaja del IAS? La rebaja del IAS, siempre, ahí hay una controversia en el tema frente a la otra realidad. De hecho, esa es parte de la discusión que tenemos ahora con este tema de la reforma que plantea el PICNT. Por eso, no sé si ustedes lo ponían en el casillero de las cosas que estuvieron bien o de las cosas que son más discutibles. Yo creo, digo, a ver, está claro que la rebaja para aquellos sectores que dejaron de ser contribuyentes, los 20.000 que dejaron de pagar IAS, estamos hablando de jubilaciones bajas en general. No, los que dejaron de pagar IAS, digamos, en términos relativos... Los que estaban grabados con el 10%. O sea, hay 20.000 que dejaron de ser contribuyentes del IAS. Y ese me parece que es un aspecto positivo, porque en realidad mejora la jubilación de esas personas. Claro, pero por definición, si estaban pagando IAS, no estamos hablando de las jubilaciones bajas en términos relativos. No estamos hablando de gente rica, por supuesto. Pero estamos hablando de jubilaciones de ingresos medios, digamos. Estamos en el primer tramo. No olvidemos que en el primer tramo hay una imposición y ahí son las que superan determinado nivel de ingreso y ese nivel de ingreso no es... Se ronda los 50.000 pesos para ponerlo. Sí, claro. Después... Lo cuestionable igual de eso es dirigir esfuerzos del Estado a atender una población donde la pobreza es del 2% frente... La prioridad está desde nuestro punto de vista en la infancia. Pero entonces esta medida no lo ven como una cierta. Lo vemos como un tema discutible. Claro, por eso. Porque le estaba poniendo la rebaja de impuestos como algo positivo. Hay algunos aspectos de esa rebaja de impuestos que son por lo menos discutibles. Dato de la realidad es que se rebajaron esos impuestos, que hubo 20.000 personas que dejaron de contribuir IAS, más de 60.000 que dejaron de contribuir IRPF y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y también, en lo cual fuimos en su momento promotores, en un cambio en el sistema de tributación del IRAE por la micro y pequeña empresa. Ahí son 40 millones de dólares. Realmente es un cambio muy significativo que va en un sentido positivo, porque toda la imposición a la micro y pequeña empresa estaba en una lógica de que si superaba un determinado nivel de facturación, pasaba a pagar impuestos por todo el tramo siguiente. Entonces, ahora tiene una lógica más en relación con el impuesto a la renta de las personas físicas. Es decir, por el primer tramo paga un determinado nivel de impuesto, una determinada tasa, por el segundo tramo, por la diferencia paga y esa rebaja, digamos, ha sido realmente muy significativa. O sea que desde ese punto de vista se está cerrando un periodo importante. Con una perspectiva, es cierto, que ustedes anotaban en la presentación, en cuanto a que habría desvíos de acuerdo a lo proyectado para el año 2024. Y esto ha sido señalado por el Consejo Fiscal Asesor. Yo creo que parte de las fortalezas de la gestión económica de este gobierno es que estuvo dispuesto, a partir de la creación de la institucionalidad fiscal, de la nueva institucionalidad fiscal, a ser controlado y a que alguien, en definitiva, en este caso un Consejo Fiscal Asesor, le marque los desvíos respecto a lo que debiera ser, digamos, el cumplimiento de los distintos pilares que tiene la regla fiscal. ¿Y lo sorprendió este anuncio de la Ministra, de este posible incumplimiento de dos de los tres pilares? Bueno, yo creo que en función de cómo venían las perspectivas, esto podía pasar. De hecho, el propio Consejo Fiscal Asesor señala como una fortaleza del sistema de que cuando se sucesan este tipo de cosas, haya elementos para ser corregidos. Eso no está planteado, de hecho, pero me parece que es parte de los desafíos que se tienen hacia adelante en materia de fortalecer la institucionalidad fiscal. Pero no puede ser tan sorpresivo porque incluso el Consejo Fiscal, me parece que desde el año pasado había advertido que se podía desencadenar este resultado. Exacto, porque lo que dice el Consejo Fiscal Asesor es que en la medida de que hay una indesación importante de determinados gastos, eso iba a determinar un crecimiento del mismo y un posible incumplimiento. Pero yo creo que lo más importante, y señalo incluso los cuestionamientos que vienen desde el lado de la oposición, es que estamos hablando de esto, porque antes no nos enterábamos de estas cosas, o nos enterábamos en todo caso en función de una realidad de hechos. Yo recuerdo y traigo a colación lo que pasó en el periodo de gobierno pasado. Bueno, nosotros al comienzo del periodo se proyectó un presupuesto de gastos que digamos como perspectiva de crecimiento de la economía se marcaba un 14,6% durante todo el periodo. Seis meses después, esto es en la rendición de cuentas siguiente a la instancia de presupuesto, o sea la rendición de cuentas del año 2015, estábamos discutiendo. Un incremento impositivo de más de 350 millones de dólares porque en realidad había habido un error en la proyección. Es decir, de 14,6% que se proyectaba para el periodo se pasó a proyectar un crecimiento de 7,7% para todo el periodo. Y eso obligó a un incremento, a un ajuste fiscal que estuvo en ese orden de 350 millones de dólares. Si los trajéramos a pesos de hoy sería un equivalente a más de 500 millones de dólares. O sea que la institucionalidad fiscal creo que ha traído transparencia desde el punto de vista del funcionamiento de las cuentas públicas. y además obliga al gobierno a sincerar lo que son sus datos. Estamos acumulando experiencia en ese sentido porque es la primera vez que atravesamos un último año de gobierno con estas reglas. Entonces está el argumento de la transparencia. También hay una cuestión que vamos a entender cuando pase el tiempo que es el de la credibilidad de la herramienta. Lo que pasaba antes con por ejemplo el rango meta del déficit de la inflación. Que vos tenías unos parámetros y no se cumplían. En este periodo de gobierno se cumplieron. Pero ahora con la regla fiscal está bien. Hay unos parámetros sobre los cuales moverse. Sabemos que ahora estamos afuera de esas previsiones pero en la medida que esto se siga repitiendo o por lo pronto se repita en los años electorales se va a perder credibilidad sobre la herramienta. Estamos afuera en la perspectiva hacia el 2024. Hay que decir que en todos estos años se ha cumplido con cada uno de los pilares de... ¿Y el factor año electoral en ese sentido te estuvo jugando en esto? Yo creo que hay algo de eso. ¿Hay carnaval electoral? No, no. En absoluto. Si uno mira ese es el otro aspecto que me parece muy relevante de la presentación de la ministra. Que claramente la tendencia en el aumento del gasto fue menor que en el periodo anterior que es un periodo que se terminó absolutamente con ese ajuste fiscal de que hablábamos a partir del año 2017. Pero si cree que el año electoral tiene que ver con los desvíos hablando en dos de los pilares de la regla. La última rendición de cuentas podría haber tenido a mí me parece un menor incremento desde el punto de vista del gasto y eso hubiera ayudado al cumplimiento de las metas para el año 2021. ¿Y por dónde podría haber estado esa rebaja del gasto? Porque ahí entramos en una... Simplemente en lo que de alguna manera se comprometió. La rendición de cuentas salió con un determinado nivel de gastos de la Cámara de Diputados y es notorio que en el Senado de la República hubo un incremento importante. Ese es un dato de la realidad. Nosotros no participamos en la discusión del Senado. se nos vino dada ya después como tercera Cámara pero indudablemente yo creo que estos aspectos que se señalan ahora por el Consejo Fiscal Asesor tienen que ver con cómo se procesó la discusión de la rendición de cuentas del Senado de la República. Es importante hablar de esto y toda la información que da esta institucionalidad fiscal. Ahora, ¿de qué sirve tener estos datos si teniendo los elementos no parecen estar tomando cartas en el asunto para corregirlo? Bueno, yo creo que ahí están justamente planteados los desafíos. El Consejo Fiscal Asesor plantea una serie de recomendaciones hacia futuro para fortalecer la herramienta. Lo importante y esto me parece que en la medida que entramos en el debate electoral si el Frente Amplio que se opuso a incorporar esta regla fiscal que la descalificó desde el punto de vista político está dispuesto a seguir con ella porque me parece que este cambio que se ha logrado desde el punto de vista de la nueva institucionalidad es un cambio realmente muy importante desde el punto de vista de la transparencia y ese aspecto hace al fortalecimiento de toda la institucionalidad pública. ¿Pero no lo preocupa la situación fiscal que termina con un déficit fuerte? Yo creo que a ver termina con una situación menor que la que recibimos Martín Balcorva dice que es la peor en los últimos 20 años Bueno a ver miremos cómo se recibió esta situación en el año 2019 y yo creo que en este caso Martín Balcorva pierde de vista un aspecto fundamental que es que durante la pandemia hubo un gasto extraordinario que llegó al orden de 2.500 millones de dólares eso fue lo que gastó el Estado uruguayo para tratar de atenuar una crisis social que hubiera tenido consecuencias extraordinarias porque si no se hubiera hecho una apuesta al sostenimiento de hasta casi 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo bueno la situación hubiera sido crítica porque esas familias directamente hubieran perdido su fuente de trabajo la apuesta y lo que se hizo en materia de transferencias para fortalecer las familias los hogares de aquellos sectores más con mayores vulnerabilidades fue extraordinario yo creo que a veces se pierde de vista 2.500 millones de dólares es el equivalente a un año de déficit es el déficit fiscal de un año y eso fue un esfuerzo extraordinario que hay que se termina pagando entonces yo creo que está bien dentro de la preocupación compartimos la preocupación y creo que tenemos deberes para hacer hacia adelante tenemos deberes para hacer pero en el sentido de fortalecer esta institucionalidad fiscal por eso es muy importante que más allá de las críticas que se señalan por parte del Frente Amplio se diga particularmente por su candidato y por quienes componen su equipo de trabajo si se va a respaldar si se va a seguir con esta institucionalidad fiscal con esta regla fiscal que es un cambio muy significativo y que habla de la fortaleza de un gobierno porque el gobierno es el gobierno el que la propone para que haya realmente esa transparencia tenemos que cerrar pero quiero hacer una pregunta antes de que venga Betiana Díaz diputada del Frente Amplio porque quizás sea algo que pongan sobre la mesa quizás tienen una explicación técnica pero es contraintuitivo pensar que los desvíos de la regla fiscal se den en año electoral y no en los años de pandemia ¿cuál es la explicación de eso? Bueno porque yo creo que a ver creo que ahí hay un aspecto bien importante no olvidemos que la la primera decisión que toma la ministra Arbeleche en el comienzo de la pandemia es tratar de encapsular ese gasto el fondo COVID el fondo COVID o sea todo eso en realidad desde el punto de vista del tratamiento fiscal figuró como un gasto extraordinario frente a una situación extraordinaria y eso ese tipo de encapsulamiento de alguna manera bueno había una razón de peso o un justificativo para establecer ese nivel de gasto pero el gasto estuvo y en definitiva ese gasto que se destinó en forma extraordinaria a solventar digamos todo el impacto del COVID de la pandemia bueno fue realmente determinante a eso hay que agregarle además el tema de la sequía también gastos extraordinarios el tema bueno de la propia guerra la propia invasión de Rusia a Ucrania que trajo problemas a nivel de precios y los problemas en la frontera con la Argentina es decir todo el litoral uruguayo por los problemas de los precios relativos con la Argentina todos aspectos que requirieron apoyos extraordinarios y gastos extraordinarios de parte del gobierno bien diputado Iván Posada muchísimas gracias por eso bueno muchas gracias a ustedes hacemos un corte